¿Alguna vez os habéis preguntado qué diferencia hay entre estos dos robots que son prácticamente iguales excepto la carcasa? Pues en este vídeo os vamos a contar cuál es la diferencia entre ambos para que podáis elegir. Hola, soy María y estoy aquí para hablarte una vez más de robótica educativa, en este caso de la diferencia entre la Bebot y la Bluebot. Estos dos robots, si los usamos limitándolos a la botonera, son iguales, funcionan exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia entonces? Pues que en el caso de la Bluebot, yo a través del Bluetooth puedo conectarla con otros dispositivos. Gracias a estos otros dispositivos puedo hacer la programación en otro entorno y luego descargarla del robot. Si no tienes claro cómo trabajar con este robot usando la botonera, mira este vídeo, aquí te explicamos en profundidad cómo hacerlo. Y suscríbete a nuestro canal, así recibirás más vídeos. ¿Qué otros dispositivos podemos usar para trabajar con este robot? Una app o bien el TactiRider. Se trata de un soporte en el que yo iré colocando fichas que representan las órdenes que quiero darle a la abeja. Yo conectaré este dispositivo a mi abeja a través del Bluetooth. Y a través de este botón verde, le doy la programación. Sencillo, ¿verdad? Tengo una serie de fichas que corresponden a los movimientos de la botonera, pero también tengo fichas nuevas. Las de 45 grados, que marcan un medio giro, y las que me permiten hacer bucles, que serían estas. ¿Cómo hago un bucle? Esta sería la que me indica el principio de bucle. Dentro metería lo que quiero que se repita, en mi caso giro a un lado y gira al otro, y con esta marco el final. ¿Cuántas veces quiero repetir mi bucle? Pues tengo fichas para ello. En mi caso voy a coger dos. Y ahora a ejecutar. A la vez que la abeja ejecuta la orden, se elimina un LED en la ficha correspondiente. El Tactile Reader funciona con batería. ¿Qué nos gusta de esto? Pues que es muy claro a la hora de hacer una conexión entre lo que es una orden de programación y un movimiento de la abeja. ¿Qué más cosas? Nos permite hacer bucles y nos permite corregir la programación. Además, no es necesario borrarla entera. Puedes simplemente cambiar las fichas que necesiten ser cambiadas. Puede ser que te parezca interesante trabajar estas funcionalidades, pero no tengas uno de estos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Irte a la aplicación. La aplicación de la Bluebot es descarga gratuita y es la que vamos a usar para haceros esta demo. Comenzamos. Al entrar en la aplicación, lo primero que nos dirá es conectar con nuestro robot. Conectamos el robot y accedemos a tres modalidades de juego. Modo control, modo explorar, modo reto. En el modo control manejamos la abeja como si de un joystick se tratara. Que me canso del modo control, me voy a mi casita y me voy al modo explorar. Dentro del modo explorar hay cuatro posibilidades. Os voy a enseñar dos. Repite. Una cosa que nos gusta mucho de esta aplicación es que te permite cargar tus propios tapetes. Así, las posibilidades de juego se multiplican. Nosotras hemos cargado nuestro tapete de hormigas. Y... ¡Tatán! Aquí está. Ahora, yo puedo jugar en la tablet y a la vez ver cómo se mueve mi abeja. Hacemos una prueba. Lo primero que tengo que hacer es colocar mi abeja virtual donde está mi abeja real. Vale. Y ahora, las direcciono igual. Voy a probar a hacer un bucle. Atrás, izquierda. Para hacer un bucle, botón de bucle, señalo las órdenes que quiero que se repitan y el número de meses que quiero que se repitan. Y allá vamos. El modo de juego de 45 grados mientras te mantengas en el virtual no tiene ningún problema. Pero, si intentas hacer la programación que has hecho en la app en el tablero, verás que hay algo que no cuadra. A ver si lo pillas. Como veis, el avance en la aplicación es perfecto, pero en la vida real no. ¿Por qué? Por nuestro amigo Pitágoras. En el modo de reto volvemos a tener cuatro posibilidades. Puedo ir de un lugar a otro, con obstáculos, usando menos botones de los que me dan, o que me den las órdenes y yo tener que predecir a dónde voy a llegar. Venga, vamos a jugar con menos botones. Y me voy a poner un nivel fácil, no vaya a ser. Importante, colocar la abeja en el mismo sitio en el que te aparece en la aplicación. Y ahora, a programar. La aplicación es muy intuitiva y puedes jugar sin tener la Blue Bot. Además, la opción de cargar tus propios tapetes ayuda a la contextualización y te permite llevar al aula con más tranquilidad. Pues hemos visto tres maneras de programar la Blue Bot y ahora las vamos a poner en práctica. Si te vas a limitar a usar la botonera de este robot, mejor vete a una Vivot. Pero si tu opción va más allá y quiere introducir la app o las posibilidades que te da el Tactile Rider, la Blue Bot es la que te conviene. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que te haya gustado y por supuesto que te haya aclarado cuál es la diferencia entre estas dos. Si te ha gustado el vídeo dale a like o compártelo y suscríbete a nuestro canal. ¡Chao! ¡Tú, tú! ¡Todo lo hago por ti!